Bueno, tengan todos y todas un buen día, bienvenidos a este taller que hemos querido organizar para socializar sobre la firma digital, gracias a los funcionarios, funcionarias del mundo, hay personas de las universidades, de otras ciudades, otros departamentos, gracias por haber acudido. También gracias a las entidades públicas que han aceptado participar como expositores de este taller para contar sus varias experiencias. El Banco Central, que desde años se ha implementado esta tecnología antes que haya sido como firma digital como tal, porque es una firma electrónica, también la aduana que ha implementado y está en funcionamiento en procesos de exportación dentro de la firma digital, también la GTIP, que se está simplificando trámites de gobierno electrónico a través de la firma digital, la ASFI, que nos presentara también sus proyectos, el inicio de obras públicas, etc., la ATT también sobre el tema normativo. Entonces tenemos un programa, ya varias entidades han empezado a implementar la firma digital y queremos que se pueda ampliar, o por lo menos que todas las entidades tengan el conocimiento de esta herramienta que puede simplificar a la vez la vida de las entidades públicas, pero también lo más importante de los ciudadanos. El reto que casi es el más indispensable para poder usar la firma digital, no solamente en el centro de la ciudad de La Paz, sino en todo el territorio borellano, es tener agencias de registro en todo el país. La firma digital, la emisión de un certificado digital, obliga a tener una presencia física de la persona para verificar su identidad. No se puede hacer en línea, no hay forma. Tenemos que tener una persona que da fe de la identidad de la persona. Entonces, obviamente la ASFI no lo va a hacer sola, con su única oficina en La Paz, sino que existe el mecanismo que en todo el mundo se usa, es de utilizar por debajo de la entidad certificadora unas agencias de registro que solo toman una parte de las funciones, que son de verificar la identidad, registrar la información de la identidad, transmitirla a la entidad certificadora, devolver el certificado. La relación con la persona, la realiza la agencia de registro, también puede proveer de los tokens a los usuarios o clientes. Lo que queremos presentarles hoy son algunas experiencias de cómo se implementó la firma digital en algunas de las entidades, cómo se está previendo implementar en otras, para que ustedes vayan pensando, imaginando, adecuando sus proyectos de digitalización, de simplificación de trámites dentro de sus instituciones. También, la idea es que conozcan a las personas que ya han investigado el tema, que pueden ser referentes, adelante, discutan, conózcanse, de forma a poder siempre llamar a alguien en caso de alguna necesidad, algún consejo que quieran tener. Probaremos de dar un ritmo de capacitaciones de manera regular, como ATSI, para que la adopción de la firma digital se haga lo más adecuadamente posible y sin mucho trauma. Entonces, con eso termino y de nuevo les agradezco mucho por su presencia, son muchos y me significa que el tema es algo que nos interesa a todos. Espero que pueda tener éxito la firma digital en el Estado y entonces daremos continuidad al programa. Gracias.